...para cada uno, por lo menos para que piense, le devuelta la cabeza y dice, puto, capaz que te tenga razón. Porque a mí me aconsejaron bien, por eso me gusta aconsejar. Yo te digo, te deben haber preguntado cien veces, ¿por qué te fuiste de Chévere? Me fui porque quería hacer mi música, quería a ver si hacía otro tipo de cosas en cuanto a lo del cuarteto. Yo tenía, uno tiene por ahí un poco de, no sé, ciego, pero quería que también, ser el negro Videl y no ser el cantante de Chévere. Claro. Y porque me tentaron, me fui primero porque me tentaron ir a Estados Unidos, un representante que teníamos en común desde hace tiempo con Chévere, y ya cuando tenía el grupo Piedra Pintada también era el representante nuestro, y me tentó un poco irme allá y por eso decidí irme. ¿Dónde te fuiste? Cuando me fui de Chévere, me fui a Estados Unidos. Bueno, ¿y allá cómo te fue? Y me fui muy bien. ¿Te fuiste muy bien? Sí, porque conocí un montón de músicos, porque grabé en los mejores estudios de Miami, porque... ¿Qué música conociste? Y conocí a Johnny Ventura, que es el papá del merengue, él me enseñó muy mucho también. Inclusive me regaló libros y él me ayudó a buscar, después cuando decidí volverme, a los músicos que tenía que traer, y me ayudó a traerlo a Jean Carlos, a Abraham, al chico este, Ray Meléndez, que falleció, y Tico. Traje los cuatro, él me ayudó a ir a buscarlos en Dominicana con él. ¡Gracias! ¡Gracias!